Muy buenas tardes para todos ustedes. En la anterior oportunidad les estaba hablando acerca del agotamiento de la vía gubernativa, cuando hacemos una solicitud ante la Administración para que se nos sea reconocido un derecho o una situación jurídica especial. Como les estaba señalando anteriormente, la actuación de la Administración se activa con el derecho de petición, y también les hablé de los recursos que hay en vía gubernativa. Tengamos en cuenta que para la decisión de los recursos, inicialmente, para la decisión de la petición, la Administración, si no en tres meses, si no ha resuelto esa petición, opera la figura del acto presunto o del silencio administrativo. Lo que se busca con ese silencio administrativo es tener un acto demandable ante la jurisdicción, de tal suerte que no hay una respuesta formal de la Administración. Tengamos en cuenta que no sólo hablamos de una respuesta escrita, sino además de una respuesta satisfactoria. ¿En qué sentido? En el sentido de que si ustedes son muy concretos en su petición, igualmente la Administración, al resolverla, debe ser concreta. Debe referirse a cada una de las solicitudes que ustedes hacen. En ese evento, si ustedes presentaron bien su solicitud, es deber de la Administración resolverle directamente la petición, y si no, estarían vulnerando su derecho fundamental, que es el derecho de petición consignado en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Si ustedes son víctimas de este silencio, entonces tienen un mecanismo que es la acción de tutela para que dicho derecho fundamental sea protegido. En tal sentido, tendrán ustedes, pues, que iniciar la tutela para que la Administración emita su decisión de si acepta o no acepta los hechos y las peticiones o las solicitudes que se le presentan. Si efectivamente la Administración va a entrar a tomar una decisión, esa decisión no implica que dicha decisión reconozca entrar a nuestros derechos, sino que simplemente sepamos cuál es la posición de la Administración frente a nuestra petición, bien sea que la acepta o bien sea que la niega. Si la acepta, obviamente, damos por satisfechos nuestros intereses, pero si nos sentimos lesionados, vamos a acudir ante la jurisdicción. Si hablamos del reconocimiento de un derecho en mi administrativa y si hay un acto o si no lo hay, como en el acto del silencio administrativo, que se entiende que hay un acto presunto para poder demandar, ese silencio administrativo consiste en que se toma ese silencio de la Administración como una negativa. Es decir, que la Administración está rechazando las peticiones. En tal sentido, necesitaremos entrar a demandar por la vía judicial. No olviden que cuentan con cuatro meses para iniciar la demanda que se va a hacer hacer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En tal sentido, lo que se busca es, primero, la nulidad del acto y además, pues, el restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque existe otra acción que la acción de simple nulidad, pero la acción de simple nulidad se ve un poco limitada en cuanto a los intereses de indemnización. La persona que esté, obviamente, dispuesta a que sus derechos sean cobijados, a que sean protegidos por la jurisdicción, necesita que, evidentemente, dicha protección se haga a través de la nulidad de ese acto, pero además que se le indemnice. Indemnización que sea respecto a los perjuicios que esa persona sufre con ocasión del acto irregular. El Código Contencioso Administrativo contempla las causales para la simple nulidad, que también vamos a ver que se aplica para la nulidad y el restablecimiento del derecho, bien sea que el acto administrativo se expidió de forma irregular, que se violó el derecho de audiencia y defensa, que se expidió por una autoridad que no era competente, o que simplemente se expidió con violación a las normas legales o constitucionales, vulnerando de esa manera sus derechos. Entonces, la administración debe responder, debe de todas maneras proteger sus derechos, reconocer sus derechos cuando haya lugar. Si la administración no lo hace, pues vamos a acudir ante el juez. El juez competente en este evento va a ser el juez de lo contencioso administrativo. Primero, vamos a iniciar nuestra respectiva acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los cuatro meses siguientes a la negativa o al acto que profiere la administración, o simplemente el acto que resuelve el derecho de petición y el acto que resuelve el recurso, si había necesidad de interponer el recurso y si el recurso se interpuso. De tal suerte que ustedes deben acudir a la rama judicial en el evento que la administración niegue sus peticiones. También deben tener en cuenta, pues, que esos derechos deben estar fundados en la ley, deben estar realmente fundamentados para que un juez pueda acceder a sus peticiones. Espero haber por satisfechas todas sus inquietudes. En una posterior oportunidad, pues, les voy a traer otros temas de interés para ustedes. Muy buenas tardes. Oficial.